Narrar en primera persona es buscar el sentido de la semilla que se lleva adentro. Su silencio antes de germinar es la latencia de las palabras no dichas. Aquello que pasamos por el cuerpo se teje en la memoria y los recuerdos. Estos son atravesados por un río que junta los relatos y recuerdos desde las distintas orillas para retratar el sentimiento que nos permite ver y escuchar o que desde nuestra orilla ignorábamos. Invitamos a personas con perspectivas opuestas o distintas a conocerse a través de cartas escritas y en primera persona. Intercambiaron tres cartas. Solo en la última descubrieron la identidad de sus interlocutores. De igual manera el daño ya está hecho. Para mí no habría ninguna cantidad de dinero para reparar el daño que vivimos y que hoy día todavía queda en secuelas. ellos perdieron una relación, un territorio, un espacio que era muy importante para ellos y eso es muy doloroso. A partir de lo que entiendo ahorita, solidarizarlo es lo único que puedo hacer, es decir, tratar de ponernos sus zapatos y entender lo que le pasó. Desde mi vida, que ha sido muy distinta a la tuya, entiendo que eso es muy doloroso. Si son personas de alto rango y son personas que tienen como la capacidad de que ellos puedan mover algo, pues yo diría que debieran ellos de pensar en que no nos vuelva a ocurrir eso. Pronto él tiene unas ideas muy diferentes a lo que uno piensa. A eso estamos, para uno intercambiar ideas y aprender el uno del otro. Hola, nací un 6 de septiembre de 1972, el día después de la masacre de Múnich. Mi padre se llama Juan Camilo y fue seminarista y jesuita, filósofo, comerciante y empresario. Mi madre se llamaba Constanza, todos le decían Connie, y fue psicóloga y educadora. Tengo un hermano que se llama Esteban, tres años menor que yo, y que es diseñador, fue profesor y ahora es hipnoterapeuta y estudioso de los temas del espiritismo. Tengo una familia hermosa con Juliana, mi compañera, cómplice y enamorada, y con sus hijas Juanita y Paula y nuestra hija hermosa Lucía. Soy abogado de profesión, pero es poco lo que he ejercido. Me gradué de un colegio liberal y bilingüe, estudié el pregrado en una universidad liberal en la capital, y luego hice una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos en otra universidad liberal en Londres. Fui docente universitario por siete años y cofundador de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Afil. Soy de San Rafael, Antioquia, mi tierra querida. Viví en una casita humilde. Mis padres fueron personas muy especiales. Tuve una crianza muy bonita, una niña muy hermosa. Mi recuerdo de mi niñez, cuando mi padre me llevaba al río siendo muy niño. Mi padre visitaba todos los días el río. Mi padre, un hombre trabajador. Recuerdo también en las profesiones de Semana Santa, cuando él tocaba en la banda del pueblo, siendo uno de los fundadores del pueblo y director de la banda. Eran tiempos muy bonitos. Recuerdo también que cuando salíamos a vacaciones de la escuela, nos íbamos para las minas a trabajar en el río. Pasábamos tiempos muy bonitos. Niñábamos y varequeábamos con batea para ayudarnos al sustento de la casa. Yo era también la garitera de mi papá, luego que nos sacaron de las minas donde nos conseguíamos la platica para los estrenes de diciembre y de la casa. Recuerdo que a mi papá le dieron una chichigua, lo que hoy llaman supuestamente indemnización. Por la salida de allá, eso para hacer la hidroeléctrica de Jaguars. De ahí en adelante tuvimos muchas necesidades económicas. Me vine para donde mi hermana, Estela, segunda madre prácticamente. Empecé a trabajar con ella para ayudar a mis padres al sustento de la casa. Fue duro. Yo salí de la tierra que lo vio crecer. De ahí nos fuimos viniendo todos. Mis hermanos trabajaban con mi papá en las minas. Mi madre, una mujer de campo, luchadora. El destino de mi madre fue toda su vida lavando ropa y planchando a las adineradas del pueblo. Con eso le ayudaba a mi padre a la crianza de nosotros. A mi padre le tocaba madrugar al río para avarequear con batea. Y a mí me tocaba hacer el almuerzo. Recuerdo mi casita de paredes rústicas de mi infancia. Aquellos tiempos tan bonitos y una niñez y crianza tan bonita que hoy día no se ve. Y tantas otras cosas que poco a poco te iré contando. Todi, muchas gracias por la carta llena de descripciones, de lugares hermosos y de emociones profundas. Conozco San Rafael y sus alrededores. He hecho paseos de olla a comer sopa de arroz al río. Y traté de imaginarme aquello que me describes. Una vida familiar, cercana a la naturaleza, con dificultades, pero también con mucho amor. Unos recuerdos de una vida que cambió, unas pérdidas, unos cambios y otra vida en la ciudad. Yo salí de Medellín en el año 1991. Ese fue el año más violento de la historia de la ciudad. Llegué en agosto de ese año a la casa de mi abuela Beatriz. O la abuela, como la había bautizado yo cuando aprendí a hablar. Mi abuela había nacido en Manizales y era una mujer encantadora que yo adoraba. Era la mamá de mi mamá y de mis dos tíos. Había estudiado con monjas alemanas. Entonces era disciplinada y organizada, pero como toda abuela, cariñosa, amorosa y cómplice. Vivía en un viejo edificio en la carrera 11 con calle 81 al lado de un parque y del colegio andino después centro comercial. Yo había visitado ese edificio desde que tenía memoria y por eso estaba lleno de recuerdos. Me encantaba cómo sonaba y crujía el piso de madera. Me encantaba el olor, que era una mezcla de piel roja sin filtro y café. En ese mismo edificio vivían dos hermanas y una sobrina de mi abuela. Y como solo habían seis apartamentos, el edificio de la 81 era un verdadero vecindario. Te podría narrar cientos de historias de mi vida en la casa de la abuela. Hoy miro atrás y recuerdo esta época, cinco años, como una etapa feliz de mi vida. De mi abuela aprendí muchas cosas. La prudencia, el amor por la buena conversación y, por encima de todo, el arte de la escucha. Familiares, vecinos, amigos, gente de todos lados llegaba al piso 3, apartamento sur a buscar el oído adiestrado, paciente y dispuesto de doña Beatriz. Un buen conversador, Toddy es aquel que sabe escuchar. La postura, la mirada, la palabra que aclara y complementa, pero no interrumpe ni atosiga. Mi abuela invitaba a sus contertulios a una pequeña sala en donde estaba la biblioteca. Sacaba la licorera con aguardiente cristal, prendía su piel roja sin filtro y el escenario estaba listo para la conversa. Tuvimos una convivencia fantástica. Nos complementábamos, hablábamos de todo. Ella prendía velas cuando yo tenía exámenes. Fui en ese sentido un estudiante iluminado. Cuando terminé la carrera y volví a Medellín, siempre vuelvo, mi abuela decía que le estaba pesando esa segunda viudez. Cuando ella murió en el 2006, yo enviude también. Recuerdo a mi abuela constantemente. Cuando vuelvo a Bogotá y paso por el edificio, cuando voy a Manizales, cuando leo ciertos libros sobre la cultura cafetera y cuando me encuentro en la vida con personas duchas en el arte de escuchar. Gracias a usted por leer mis cortas palabras y me alegro saber que conocí a San Rafael. En mi tiempo era un pueblo pequeño, pero poco a poco fue creciendo. Se pareció una ciudad por su extensión, tanto de habitantes como de terreno. Le cuento que yo era muy juguetona, salíamos a reunirnos en el clan. Le llamábamos así porque era donde jugábamos, todos los del barrio. Hacíamos chocolatadas, jugábamos chucha paralizada, jamie, guerra. Eran juegos antiguos que hoy por hoy no se ven. Cuando cumplí como 16 o 18 años, tomé la decisión de venirme para donde mi hermana, ayudarle a ella a trabajar en ventas y muchas otras cosas por la necesidad que se ve en la casa. Fue duro salir de allí, del pueblo donde dejas tantos recuerdos y llegar a la ciudad como nueva. Empecé a buscar empleo y muchas partes me cerraban las puertas por falta de experiencia. Muchas veces me tocaba andar a pie tocando puertas porque a veces mi hermana no alcanzaba a darnos los pasajes. Y de ahí fue donde conocí muchas amistades. Me fui involucrando hasta que logré meterme en el gremio de vendedoras y del comercio. También recuerdo que recién llegada me perdía porque no conocía direcciones. Trabajé puerta a puerta y fue duro porque uno mismo se hacía el sueldo. A mí me ha tocado duro. Hacíamos ventas. Mi hermana y yo vendíamos tamales, morcilla. Hacíamos almuerzos y nos íbamos a un punto que se llama la valladera. De estudio te cuento muy poco porque la situación económica que se vivía solo hice una técnica y terminé mi bachillerato acelerado dos años en uno. Pues he ido preparándome poco a poco con la ayuda de muchas personas que he conocido, sin olvidarme de aquella casita vieja donde aprendí tantas cosas de mis padres y abuelos. Aquellos principios y enseñanzas que nos dejaron para compartirlas con las nuevas generaciones. Y hoy por hoy vivo agradecida con Dios, con mi familia y la vida. Te cuento que voy adelante con mis proyectos. Espero tener la oportunidad de contarte con más detalles todas mis historias. Toddy, qué bellas descripciones las que haces de tus tiempos de niñez en San Rafa. Muy bellas también las reflexiones sobre tu madre. Mientras avanzamos y envejecemos, vamos echando mano de los recuerdos de la niñez cuando éramos inconscientes y felices. Había mucho presente, juego, seres queridos. Recordar es volver a lo simple, recordar es como sentirnos completos. Me uno a ti en reconocer y resaltar los principios y enseñanzas de padres y abuelos. Creo que esas son herramientas para relacionarse con el mundo y que valen más que títulos y cartones. Con el Aka y Katy hemos conversado largo sobre varios temas apasionantes y complejos. Uno de ellos, que se conecta con tus recuerdos y pérdidas, es el del desarrollo, entre comillas. Empiezo por reconocer que no tengo porque creo que no existe la fórmula del desarrollo. Creo que las sociedades, todas, buscan e intentan modelos, proyectos y procesos para mejorar las condiciones de vida de parte de su población. El problema con estos procesos es que toda decisión genera impactos, renuncias y en algunos casos daños y dolores. En tu relato vuelves una y otra vez sobre la dolorosa pérdida de las playas del río en las que mineaban, debido a la construcción de la represa. A pesar de nunca haber ejercido la minería y de tener una relación algo distante con la ruralidad, intento ponerme en tus zapatos. No debería ningún proyecto de desarrollo. Generar energía es una necesidad y a la vez una oportunidad. Generar daños injustos a nadie y allí en donde se presenten, hay una obligación de mitigar, compensar y resalcir. Intentar que las cosas vuelvan al estado anterior o a buena situación lo más parecida posible. Hay casos como el de tu familia en la que eso no es posible porque el desgarro entre vida, actividad y territorio es contundente. Una vez inundada, la playa y el barequeo desaparecen. Ese desgarro, entre comillas, no es económico, aunque obviamente hay un aspecto económico, sino que es vivencial y que está conectado con aspectos íntimos sobre lo que se considera una buena vida y sobre aquello que se considera valioso. En este caso, el río, la playa y la mineada. Tendría que haber mayor acompañamiento por parte del estado, pero nada traería de vuelta lo perdido. He reconfirmado que lo que le hace falta a esta sociedad, entre muchas cosas, es impulsar conversaciones entre personas diferentes para que, en conjunto, podamos reconocernos, mirarnos, empezar a entendernos y a construir confianza. No creo que sea posible desterrar el dolor y la desilusión, pero siento que si nos acercamos y conversamos de manera honesta, podemos evitar problemas y construir territorios más justos, equitativos y pacíficos. Hubo una época en la que creí que con buenos liderazgos se transformaban sociedades. Ahora creo que son bienvenidos los buenos liderazgos, pero que solo a partir de procesos de conversación honestos y horizontales se puede realmente avanzar en procesos sostenibles de transformaciones. Quisiera seguir compartiendo y aprendiendo. Gracias por estar ahí. Santiago. Hola, Santiago. Gracias por tener en cuenta todas las cosas que viví. Como dices, fueron tiempos duros y difíciles, pero gracias a Dios acabamos paso entre paso. Y como dices, recordar es vivir. Dices también que los años van pasando, pero es bonito a nuestra edad contar y que nos escuchen todas nuestras historias a nuestras generaciones venideras. Me hablas también del desarrollo. Para mí, quizás, a mucho lo favorece en este tiempo. En mi época, preferiría haber seguido viviendo la época de ese tiempo. Teniendo en cuenta que las generaciones de ahora son diferentes a la nuestra. Los diálogos y los cambios también son importantes para la juventud que hoy vive. Disculpe la repetición de mi historia, pero cambiar la mente, donde hay tanto recuerdo. El que no ha vivido o vivió esto, quizás no valga la pena. O no importa, pero usted dice, hay que meterse en los zapatos del otro. Estamos hablando de todo lo que afectó a toda mi familia y, en general, el quitarnos el sustento de todo un pueblo. Y la alegría de cómo pasábamos la niñez, cómo compartíamos en el sector donde vivía, con mis amigos, los juegos que hacíamos, como te decía, chocolatadas, jugábamos a las mamás y no se veía malicia alguna. Mejor dicho, tantas cosas lindas que, como te repito, son difíciles de olvidar y siempre las voy a recordar. De igual manera, el daño ya está hecho. Para mí, no habría ninguna cantidad de dinero para reparar el daño que vivimos y que hoy día todavía quedan secuelas. Solo día a día le pido a Dios que esto no se repita en otras partes del mundo y que las grandes empresas y el gobierno se den cuenta del daño que le hacen a la comunidad y al pueblo. También te digo que para mí el diálogo es importante, a pesar de las diferencias, y que seamos distintos. Porque un diálogo bien plantado es como un árbol bien sembrado y que seguirá dando frutos buenos para nuestras vidas. Gracias por saber escuchar mis cortas letras. Atentamente todo. Mi mensaje es un poco ese, digamos, solidaridad y tratar de ser empático con eso que les pasó. Eso a partir de lo que soy yo, es decir, de lo que he oído y he leído en ese caso y un poco de lo que he vivido y he aprendido con el tema de Lutuango. ¡Suscríbete al canal!